Bueno, voy a hacer la presentación. Déjenme ver. Aquí lo tengo. Para que tengamos claro qué es lo que va a suceder hoy. Y, ah, Dios, espérenme, porque también tengo que mandar esto a Facebook y todavía no lo he hecho. Espérenme un segundito. Es como las plazas que ustedes toman. Sí, pero. Yo creo que voy a lanzarlo un poquito después. Vamos a. A continuar. Ok. En esta ocasión tenemos en el seminario docente a una compañera del grupo de reflexiones sobre enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. La doctora Guillermina Yasmin Arellano Salazar, que nos va a hablar acerca de esta forma que llamamos ahora sistema globalmente armonizado, acerca de el cambio de los rombos a los pictogramas de seguridad. ¿No? Entonces, como de costumbre, pues los invitamos a visitar nuestros, nuestras redes sociales. Está en un momentito vamos a lanzar esta plática en Facebook y va a quedar guardada en la plataforma de YouTube y también en el blog de WordPress de Seminario Docentes. De hecho, esta plática también va a servir como recurso para los alumnos en el AMID. Entonces, ustedes lo van a poder consultar también en esa plataforma. También les voy a pedir como de costumbre que hagamos esta les pido que por favor cierren sus micrófonos durante la charla. Que todos los comentarios los hagan a través del chat y los pongan con una C para identificar que son comentarios en la parte inicial. Y también las preguntas, sobre todo para ir identificando en el momento de hacer al final de la charla la sección de preguntas y respuestas con una P. Les pido también que como este es un espacio que queremos que sea respetuoso y propositivo, pues vamos a poder expresar todos los puntos de vista. Van a poderse exponer. Vamos a hacer un espacio donde vamos a reflexionar todos y todas. Y es un espacio independiente de la dirección. Siempre me gusta hacer esta consideración que tiene que quedar clara, simple y sencillamente, porque nosotros como grupo, pues tenemos nuestros puntos de vista que solo expresan nuestra visión. Entonces, a partir de esto, bueno, pues, les presento a la doctora Guillermina Yasmina Arellano Salazar. Ella es química, maestra en ciencias bioquímicas, doctora en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM. Es profesora de asignatura del Departamento de Química de la Facultad de Química y del Departamento de Recursos Naturales y Ecología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y en este momento, pues, es la parte que nos va a compartir como capacitadora por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la UNAM y para la UAM. Entonces, ella conoce muy bien porque tiene cursos de capacitación con respecto a estas normativas del sistema globalmente armonizado. Entonces, con esto dicho, vamos, Yasmin, que es como nos conocemos coloquialmente en el grupo, este, adelante. Perfecto. Este, ya están viendo la pantalla, si me pudieran confirmar. Sí, ya se ven. Perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Gracias, Aide. Y, bueno, nuestra plática es esto del rombo a los pictogramas de seguridad, el sistema globalmente armonizado. Muchas gracias por acompañarnos y, pues, quiero empezar la charla con esta reflexión. Y, bueno, la seguridad en el laboratorio implica el desarrollo de habilidades y responsabilidades que deben de ser parte integral de cualquier currículo relacionado con la química. Esto significa que la concientización en seguridad debe ser integrada a cada curso de laboratorio, incluyendo, claro, está a los de investigación a un nivel más avanzado. La creación de una cultura de seguridad en el laboratorio requiere el compromiso de todos los niveles de la institución educativa, pues la seguridad es tarea de todos. Entonces, considerando esta reflexión, pues es que damos inicio a la charla, considerando estos contenidos, una introducción, lo que es esta norma 018 STPS 2015 y el sistema globalmente armonizado, la hoja de datos de seguridad y el etiquetado según el sistema globalmente armonizado, para terminar con una guía que no es normativa, pero, pues, que hace referencia a símbolos y letras del equipo de protección personal para terminar con las conclusiones. Entonces, como introducción, yo les haría estas dos preguntas, que me gustaría que las reflexionen unos, un minutito, no máximo, porque para que sea ligera nuestra charla, y sería, ¿cómo saber que una sustancia o material es peligroso? ¿No? Y por qué es importante identificar y comunicar los riesgos de una sustancia peligrosa, ¿no? Entonces, los invitaría, en primer lugar, justo a que en el chat pudieran vertir comentarios muy, muy breves, acerca de cómo saber que una sustancia o material es peligroso, ¿no? Entonces, los que quieran participar, escribir algo, algo breve, Aurora, Aide, Kira, me van a hacer el favor de compartirme qué están, este, ustedes citando, aunque a ver si a ver si veo. Es cierto, todas las sustancias tienen un potencial peligroso, así que, como decía Paracelso, la dosis hace al veneno, pero digamos que en este sentido que estamos hablando de normativas y demás, hay ciertas sustancias que justamente están reglamentadas, justamente sería cómo saber, ¿no? Que una sustancia o material es peligroso, ¿no? Si yo voy caminando y veo algo, ¿cómo podría yo saberlo? No sé si alguien más, este, don Nancy nos dice que por daños a la salud o al ambiente, por la cantidad, eso es cierto, esos son los efectos, ¿no? Los efectos que justamente nos hacen, nos permiten hacer esta clasificación, pero de entrada, pensando que estuviéramos ya desarrollando actividades justamente en este caso, en un laboratorio, en un lugar ya propio de esto, justamente, como dicen a ti, pues diría por una simbología, ¿no? Hay una indicación en la etiqueta, y justamente es más o menos el tipo de respuesta que yo estaba buscando, ¿no? Puede ser por el nombre de la sustancia, los que estamos formados en química, el saber ya el nombre de una sustancia nos puede dar mucha información. Otra posibilidad es justamente un texto que advierte del peligro o riesgo, ¿no? Otra posibilidad es que haya una señal o símbolo que advierte también de peligro y riesgo, o ya, este, yéndonos a algo mucho más sistematizado, pues, mediante la hoja de datos de seguridad, es que nosotros podríamos justamente saber que una sustancia o material es peligroso, ¿no? Ahora pasemos a la siguiente pregunta, y sería la misma dinámica, ¿no? Si me pudieran justamente comentar brevemente, ¿por qué consideran ustedes que es importante identificar y comunicar los riesgos de una sustancia peligrosa? Porque nuevamente, como estamos ya inmersos en el medio, como que todo lo vemos ya muy natural, pero tal vez, sobre todo justamente los estudiantes, es importante hacerlos conscientes de, pues, de si es importante hacer este tipo de identificación y comunicación, ¿no? O es irrelevante o por qué se hace esta práctica, ¿no? Rafaela nos dice, para el uso que se le dará y su disposición final, justamente, para tener un manejo adecuado y evitar accidentes, Amparo, muchas gracias. Don Nancy, pues, para usar el equipo de protección adecuado para manejo y disposición. Y termino con Jorge Juan, que como nos dice, es para evitar accidentes graves o la muerte. Exactamente, ¿no? Entonces, todos estamos, me parece que de acuerdo. Y debemos de tener claro que no solo personas formadas en el área vamos a estar en contacto con este tipo de sustancias, inclusive podemos tener un grado de expertise que nos hagan ya intuirlo, tenerlo bastante claro, saber a dónde dirigirnos. Sino que, evidentemente, nuestro papel es justamente entrenar a los alumnos en este tipo de información, el de su importancia y justamente el lenguaje que se usa. Y, evidentemente, como pretende la charla, pues, que se use los métodos de comunicación vigentes, ¿no? También recordemos que hay personas que están en otros escenarios que se dedican a la compra o a la venta de estos productos, los fabricantes y, evidentemente, deben de estar familiarizados con este tipo de señalización del lenguaje. Así mismo, el personal de limpieza, laboratoristas y cualquier tipo de persona que llegue a tener contacto con este tipo de sustancias. Dentro de los lenguajes que nosotros venimos manejando, ya porque había sido establecido con anterioridad, por ejemplo, estaba el rectángulo de seguridad, el rombo de seguridad. El rectángulo es una versión del rombo, pero en forma de rectángulo. O también algunos conocen, o creo que todos que estamos en esta área, pues, el código CRETIF, que es específicamente para los residuos, ¿no? Para el manejo de residuos, la charla se va a enfocar en cuanto a reactivos, es decir, antes de que se le da un uso, una transformación a la sustancia química, porque una vez que ya se transformó, se va a convertir normalmente en un residuo o ya en un producto terminado, que también es muy probable que esté reglamentado. Los residuos están sujetos a otra normatividad y no la voy a tocar en la charla del día de hoy. Ahora bien, para continuar con la charla, es muy importante saber distinguir, no tener unificado un lenguaje, el concepto de riesgo y el concepto de peligro, ¿no? Entonces, les pediría nuevamente que en el chat, así de primera mano, lo que se les venga a la mente, cómo definirían un riesgo, ¿no? Lo que se les venga a la mente, sin googlear, cómo podrían ustedes describir la connotación de riesgo. ¿Quién dijo yo? Entonces, Beren nos dice que es la facilidad o probabilidad para tener un accidente, no sé si alguien más quiere, Aurora, nos dice el riesgo puede minimizarse, el peligro es una característica inherente a una sustancia, exacto, ahorita, ¿qué les parece si desentrañamos riesgo? Y entonces es una probabilidad, ¿no? Y bueno, peligro lo que podría afectar, entonces me están dando ya las dos posibilidades, riesgo algo que podría ocurrir, peligro algo que podría afectar a la vida, ¿no? Que es lo que nos comparte Wendy. Entonces, les estoy poniendo en cuanto a riesgo una definición muy sencilla, a ver si quede diccionario, y ya resaltado lo que define la norma, la norma oficial mexicana vigente, con respecto a lo que es un riesgo, lo define como la probabilidad de que los efectos nocivos de una sustancia química peligrosa o mezcla, por una exposición crónica o aguda de los o las trabajadores, altere su salud o por su capacidad ya sea de arder, explotar, corroer, entre otras, dañe el centro de trabajo, sí, la misma infraestructura de trabajo. La definición está dada en términos de trabajadores y trabajadoras porque es, digamos, como está reglamentada, pero aplica a cualquier, les comentaba yo, individuo o persona que se desenvuelva en ámbitos en donde existan este tipo de sustancias. Ahora bien, peligro, ah, bueno, el riesgo. Todo el riesgo se va a definir también en términos del peligro, que va a ser una multiplicación, el producto del peligro en razón del tiempo de exposición, ¿no?, a la sustancia química peligrosa. El peligro, pues, se puede definir de manera muy sencilla, justo esto, como aquello que puede ocasionar un daño o un mal, pero en términos de la norma se define como la capacidad intrínseca de las propiedades y características físicas, químicas o de toxicidad de una sustancia química peligrosa o mezcla, ¿sí?, para generar un daño al trabajador o trabajadora en el centro de trabajo. Sí, entonces, si se dan cuenta, todo se define en términos de sustancias químicas, pero también mezclas que están consideradas. Entonces, nada más recordemos los tipos de sustancias peligrosas, me parece que todos estamos bastante familiarizados, pero lo retomo para también los estudiantes que, pues, se clasifican en tóxicas, irritantes, corrosivas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas y radiactivas. Entonces, en este sentido, la pregunta sería la siguiente, ¿quién regula la identificación y comunicación de riesgos de sustancias químicas peligrosas? No sé si alguno quisiera decirnos quién es la entidad o la dependencia que se encarga de este tipo de regulación. Sí, saben. Sí, saben. Entonces, quien hace esta regulación son justamente las normas oficiales mexicanas validadas por la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. las siglas NOM son las siglas que nos van a estar describiendo, que estamos hablando en términos de normas oficiales mexicanas. Les voy a dar un contexto histórico más o menos de cómo han evolucionado estas normas para justamente llegar ya a la norma vigente, que es la 018. Gracias, ahora justamente y tonancias. Son las normas oficiales mexicanas. Depende el tipo de material al que nos refiramos. Será el tipo de norma o normas que regularicen a estos materiales. Entonces, en el histórico empezó con la norma 114 en el 94, que se llamaba comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo. Posteriormente, evolucionó, si esta norma ya consideraba el código CRETIP, que les dio ahorita es ya tipificado para residuos, evolucionamos a la norma 018 STPS del año 2000, que se llama Sistema para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo. Esta norma ya empezó a considerar las hojas de datos de seguridad con 12 secciones y también sistemas de identificación y clasificación. De ahí pasamos a esta norma en MXR 019 en el 2011, que se llama Sistema Harmonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos, ya basada en el Sistema Globalmente Harmonizado propuesto por la ONU, para finalmente llegar ya a la actualidad, a esta norma, que como les menciono es la vigente, es del 2015, y que se llama Sistema Harmonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo, y que contempla una serie de aspectos que vamos a analizar. Entonces, esta clasificación y etiquetado de sustancias químicas peligrosas lo regula la ONU a través del Sistema Globalmente Harmonizado, CSGA por sus siglas en español, GHS por sus siglas en inglés, que empezó a partir del año 2003, se le conoce como el libro morado. Actualmente ya estamos, o este libro está en la séptima edición. La norma que nos está regulando actualmente, que como les menciono es la vigente, es la quinta edición. Sí, México la generó basándose en la quinta edición, que es del año 2013. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del Sistema Harmonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas. ¿Con qué fin? Con el fin de prevenir daños a las ideas trabajadoras y el personal que actúa en caso de emergencia. Insisto, está tipificada a los trabajadores porque quien le emite es Secretaría del Trabajo, pero considera, insisto, a todas las personas involucradas en el trabajo o contacto con este tipo de sustancias, por lo tanto, pues nos involucra a nosotros como docentes, como investigadores o como estudiantes. ¿Cuándo entró en vigor? Entró en vigor a partir del 9 de octubre del año 2018. Si eso quiere decir que pues ya lleva tres, está por cumplir tres años de vigencia y por lo tanto, si todavía no estamos familiarizados con ella, es importante conocerla y también será muy importante comunicarla a nuestros estudiantes para que ellos ya estén justamente familiarizados y sea el tipo de señalización, etiquetado, que ellos conozcan, reconozcan y trabajen pues tanto para sus previos de laboratorio, para los informes, etcétera. Que es importante saber que no aplica a productos terminados como farmacéuticos, aditivos alimenticios, artículos cosméticos, residuos de plaguicidas en alimentos y residuos peligrosos. Estos están normatizados por otro tipo de normas. ¿A qué productos se aplica? A plaguicidas de uso agrícola, a productos químicos en la etapa de transporte, a los productos químicos usados en lugares de trabajo y productos dirigidos al consumidor. ¿Dónde aplica? Va a aplicar y rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. Ahora bien, este sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos de estas sustancias químicas peligrosas debe incluir estos datos. Los voy a mencionar, nos vamos a enfocar en los que están resaltados en color vino, ¿sí? Que son los más prácticos para nosotros. Pero debe incluir obviamente que es de cajón pues el nombre de la sustancia química peligrosa mezcla el número CAS para las sustancias y si fueran mezclas es el número CAS de cada uno de los componentes. Su clasificación en cuanto a peligros físicos y para la salud, sí, ya es la terminología que se usa, específicos relacionados con sus correspondientes divisiones o categorías. las hojas de datos de seguridad de estas sustancias, su señalización o el etiquetado y finalmente la capacitación y adistramiento que se proporciona dentro del centro de trabajo. Nosotros, como les digo, nos vamos a enfocar en los puntos B y C que son realmente los que podemos capitalizar de mejor manera. Evidentemente se tiene que actualizar. Entonces debemos siempre estar buscando la información más actualizada. Se actualiza cuando se sustituyen o adicionen sustancias químicas peligrosas y mezclas que se trabajan en el centro de trabajo. Entonces cuando nos toque hacer nuestros inventarios de laboratorio, a los coordinadores, a los jefes de laboratorio, hay que estar pendiente si no ha habido algún tipo de cambio de nuestros reactivos y además para que yo los pueda tener vigentes. Y también cuando se cuente con información nueva. Este tipo de información actualizada es estar revisando la hoja de datos de seguridad en donde los proveedores o fabricantes están obligados a informar de nuevas actualizaciones y que nosotros debemos de conocerlas y obviamente considerarlas. Entonces, como les mencionaba, para yo vamos a empezar con las hojas de datos de seguridad. Estas serían sus siglas en español y las podemos también buscar o googlear con las siglas MSDS de Material Safety Data Sheets o Safety Data Sheets por sus siglas en inglés y que en la actualidad el sistema globalmente armonizado y que ya establece la norma van a constar o deben de constar de 16 secciones. Ajá. Entonces, primero, pues necesitamos saber qué es una hoja de datos de seguridad que a pesar de que estamos muy familiarizados con ellas, luego no sabemos muy bien ni cómo definirlas. ¿Qué son? Pues son documentos que proporcionan información básica sobre un material o sustancia química determinada. Sí, es importante que consideremos que a pesar de que luego son muchas cuartillas las que constituyen una hoja de datos de seguridad, no es una información exhaustiva. Por otro lado, ¿qué información incluyen? Deben incluir las propiedades y riesgos del material, cómo usarlos de manera segura y qué hacer en caso de una emergencia. qué objetivo tienen proporcionarnos orientación para la comprensión e interpretación de la información que se presenta y finalmente, ¿quién las elabora? ¿Sí? ¿Quién debe elaborarla? Son los fabricantes o proveedores de los materiales y dado que su elaboración está orientada a diferentes usuarios, la información que se presenta, como les mencionaba, es general y resumida, no es exhaustiva. Esta información está organizada en secciones, son 16 secciones, ahorita las vamos a conocer y, bueno, ¿en qué se basaron estas 10 secciones? En las hojas de datos de seguridad de los materiales, ¿sí? Del American National Standard Institute, ¿sí? Por eso, las siglas también MSDS, cómo podemos buscarlas, ¿no? Googlearlas. Ahora bien, en cuanto a esto, será importante saber que nosotros podemos hacer nuestras propias hojas de seguridad. La facultad tiene dentro de la página, dentro de seguridad, sus hojas propias, que es importante si todavía no están actualizadas con respecto a la norma 018, pues que se actualicen, pero también nosotros podemos hacer una hoja de elaboración propia con formato libre, únicamente cumpliendo este tipo de secciones, ¿no? por si a alguien le interesara desarrollar una práctica en donde los alumnos desarrollen la hoja de seguridad de algún reactivo, es factible, ¿no? Nos da esa oportunidad. Ahora bien, ¿cuáles son estas secciones? ¿no? Las secciones generales se numeran en números consecutivos del 1 al 16, la sección 1 debe de incluir la identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante, la sección 2, la identificación de peligros, la sección 3, la composición o información sobre los componentes para sustancias y mezclas. Ajá, cuídense que las mezclas se describen en razón de sus componentes. La sección 4 debe incluir los primeros auxilios, la sección 5, las medidas contra incendios, la sección 6, las medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental. Sección 7, manejo y almacenamiento, sección 8, controles de exposición y protección al personal, la sección 9, las propiedades físicas y químicas, la 10, estabilidad y reactividad, 11, la información toxicológica, la 12, la información ecotoxicológica, la sección 13, la información relativa a la eliminación de los productos, la sección 14, la relativa al transporte, la sección 15, la reglamentación, documentaria, esto es de acuerdo a la ubicación o localidad en la que estemos y la sección 16, información adicional relativa a preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad. Entonces, la hoja de datos de seguridad, si se dan cuenta, es una herramienta muy poderosa que nos da toda la información que nosotros requerimos, justamente dependiendo del trabajo o del desarrollo que nosotros hagamos dentro de nuestras prácticas docentes. De ahí es que nosotros podemos decidir cuáles son las secciones más relevantes para que nosotros consideremos del conocimiento de los estudiantes y que sea un manejo seguro adecuado dentro del laboratorio. obviamente este tipo de hojas nosotros de ahí las manipulamos para generar un tipo de etiquetado que ahorita también vamos a abordar y que resume digamos que la información más más importante con respecto a los reactivos porque insisto viene inclusive el tratamiento para los residuos o cómo deben de tratarse disponerse pero entonces sería justamente cuál es el diseño de nuestro curso para considerar cuáles son las secciones más importantes con la que nuestros estudiantes cuenten y que nosotros les pidamos antes de iniciar su trabajo. Aquí les presento creo que todos se las han visto los formatos de hojas de datos de seguridad como les menciono son formatos libres pero que deben llevar esas 16 secciones en ese orden y que es recomendable siempre buscar cuándo se actualizan de qué años son y evidentemente que ya estén usando este tipo de pictogramas que también ahorita los vamos a revisar que son los que nos indican que ya están dentro de la norma que estamos nosotros utilizando o sobre la cual estamos nosotros siendo reglamentados adicionalmente que es importante que la hoja tenga con respecto a proveedores y fabricantes la actualización de datos y siempre debemos de ver que haya la fecha de elaboración y de ahí su actualización en caso dado de que se tenga que actualizar esta debe ser mínimo cada 5 años ¿de acuerdo? ahora bien vamos a pasar ya entonces al etiquetado del sistema globalmente armonizado que insisto este etiquetado es el que adoptó la norma 018 en cuanto a la señalización recordemos nada más que se debe ubicar en lugares visibles ya sea del contenedor del anaquel o del área del centro de trabajo siempre deberá estar visible para trabajadores y también para los estudiantes y para los servicios de atención de emergencias estos elementos de señalización deben coincidir con la información de la hoja de datos de seguridad por eso la hoja de datos de seguridad es nuestra herramienta como les mencionaba yo más poderosa y recordemos que esta señalización debe ser marcada en presa pintada etcétera al depósito recipiente anaquel y debe de ser de un material resistente indeleble que soporte obviamente las condiciones a las que está sometida justamente la sustancia para que no se altere o se pierda la información y los colores de la misma por otro lado ¿cuáles son digamos los criterios o la información que va a requerir este tipo de señalización? son básicamente cuatro puntos uno los criterios de peligro dos los pictogramas tres las palabras de advertencia y cuatro frases los criterios los criterios de peligro se van a referir a tres posibilidades peligros físicos hay 16 clases peligros a la salud hay 10 clases y peligros al medio ambiente considerados clases los pictogramas los pictogramas que manejan son nueve únicamente nueve y ahorita vamos a ver cómo es que los vamos a disponer las palabras de advertencia peligro o atención una u otra y frases que son frases de peligro que se conocen con la letra H manúscula o es como las vamos a poder identificar y frases de precaución o consejos de prudencia que se dividen en estos cuatro rubros prevención intervención almacenamiento y eliminación y esto es digamos la información básica que nosotros ya debemos manejar para poder entender este sistema estos pictogramas que vamos a utilizar deben de cumplir estos dos requisitos una forma de rombo con borde color rojo apoyado en un vértice el borde rojo podría ser sustituido por un borde negro es factible cuando sea usado de manera interna en el centro de trabajo ¿sí? por reglamentación internacional y nacional es rojo pero si en el centro de trabajo adoptamos un borde negro es factible es algo local y contener el símbolo sí, el símbolo en color negro con fondo de color blanco entonces ahora ¿qué información debe contener este tipo de etiquetado? sí, este etiquetado que les estoy mencionando es una propuesta en donde justamente se resumen los puntos más relevantes de la hoja de datos de seguridad y que le permitirían a cualquier usuario ¿sí? o cualquier persona que ejecute este tipo de operaciones tener la información mínima básica para saber cómo debe de manejar la sustancia que va a trabajar entonces aquí yo les presento una un tipo de etiqueta que yo elaboré que la manejan mis alumnos les enseño en su primer sesión de laboratorio justamente cómo elaborarla el porqué y que es justamente en el previo todas las sustancias o reactivos que van a manejar y que van a generarme este tipo de etiquetado que evidentemente cumple con la norma están ellos inmersos en lo que es la actualidad de esta normatividad y aparte pues van a contar con toda la información necesaria inmediata en caso de requerirla entonces lo que nos pide es que vaya o se lleve el nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla como segundo punto nos pide el número CAS y el número ONU o de United Nations este número ONU se refiere al transporte esta clave que da la ONU es de cómo debe ser transportada esta sustancia en el siguiente inciso sería la palabra indicadora que es atención o peligro es importante saber les mencionaba yo que si uso la palabra peligro no puede usar la palabra de atención o viceversa les estoy poniendo los apéndices dentro de la norma en donde está justamente este tipo de reglamentación por si quisieran abundar más de ahí deben de venir ya los pictogramas o símbolos que apliquen de acuerdo con la categoría de peligros físicos y para la salud de ahí vienen los códigos de identificación que serían los peligros H ahorita vamos a ir todavía detallando más y su indicación de peligro físico y para la salud que es justamente pequeñas frases todo lo vamos a poder tener a la mano teniendo una buena hoja de datos de seguridad de ahí los consejos de prudencia también sus códigos con las frases respectivas la identificación del fabricante proveedor y distribuidor esto es porque normalmente aunque en la hoja de datos de seguridad viene que hacer en caso de emergencia muchas veces puede ser que no lo sepamos y la operación más rápida es hablar al proveedor que inmediatamente nos va a decir qué hacer por si obviamente estamos muy ofuscados y es una herramienta muy muy valiosa y finalmente una información complementaria que no es obligatoria pero que yo también la solicito sobre todo porque en nuestro caso que hacemos síntesis pues es importante calcular rendimientos o si se hacen la extracción luego la densidad es una muy buena información porque pues luego pierden su fase la fase más importante pues por alguna razón la pierden y teniendo este tipo de datos les ayuda mucho mucho a los estudiantes y evidentemente también a nosotros aquí les presento otra forma hay distintos formatos los pueden googlear de cualquier manera si esta información les resulta relevante estoy terminando de armar un archivito donde tengan todo todo este tipo de imágenes que son muy útiles están referenciadas y por ejemplo aquí bueno esta identificación del producto la palabra de advertencia la indicación de peligro consejo de prudencia los pictogramas la información del fabricante la información complementaria por ejemplo por ejemplo esta etiqueta aquí está número CAS no está informando el número ONU muchas veces todavía ese número ONU no está disponible no ha sido todavía tipificado cuando nosotros no contamos con esta información lo que se usa es una las siglas ND que es no disponible ajá porque de manera ideal sería siempre que la etiqueta tenga el apartado para cada uno de estos rubros entonces si no está disponible se ponen las letras mayúsculas ND que quiere decir justo esa información no disponible hay veces que la sustancia química sabemos que no aplican ciertos criterios ajá o igual a mí no me solicitaron información complementaria entonces si no aplica las siglas que se van a usar son NA mayúsculas de no aplica ¿no? ¿por qué? porque podría ser que no es información que corresponda para ese tipo de sustancia química y es muy valido con respecto a las palabras de advertencia como mencioné son estas dos deben de estar siempre consideradas es peligro o insisto atención peligro para categorías justo de peligro más graves y atención para categorías de peligro menos graves solo va una y se selecciona para jerarquizar el peligro de la sustancia insisto toda esta información la vaciamos de la hoja de datos de seguridad con respecto a las indicaciones de peligro y sus pictogramas que como les mencioné son nueve los que se usan va a haber cinco para los peligros físicos que serían el explosivo que es una bomba explotando inflamable que es la llama comburente que es un círculo y la llama encima de este círculo gas a presión que es un cilindro y corrosivo ya sea para los sistemas biológicos o para materiales y peligros para la salud que sería la toxicidad que es la calavera con las tibias cruzadas se repite también corrosivo es factible peligro grave para la salud toxicidad y por último el peligro al medio ambiente que es un ecosistema ya deteriorado esos son los pictogramas de los que vamos a poder hacer uso ahora estas frases H o este código H que les mencionaba yo para peligros físicos y para la salud corresponden a las antiguas frases R ahora se llaman frases H que vienen de esta frase hazard statement entonces por eso es que son frases H van a ser unos códigos en donde siempre va a empezar con esta H mayúscula y vamos a manejar tres posibles números al inicio dos tres y cuatro dos se refiere a peligros físicos tres a peligros para la salud y cuatro para peligros al medio ambiente seguidos de otros dos números ¿sí? Finalmente obviamente si hubiera indicaciones de peligros adicionales hay que justamente indicarlas usándose códigos adicionales que se ven en los apéndices de la norma insisto la hoja de datos de seguridad ya los contempla no tenemos que ir a nosotros designarlos entonces este código esta clave alfanumérica sí como les mencionaba yo es una letra que es H H de hazard statement de ahí dos tres o cuatro dependiendo del tipo de peligro dos físicos insisto tres para la salud cuatro al medio ambiente y de ahí otros dos números que ya están codificados con base les digo al libro morado que les mencioné de la uno entonces por ejemplo yo podría tener que explosividad corresponde a los códigos de doscientos a doscientos diez inflamabilidad de doscientos veinte a doscientos treinta y entonces un explosivo inestable se definiría con la frase H doscientos o el código H doscientos aquí les pongo por ejemplo esta tablita donde están este tipo de indicaciones de peligro que pues nos hablan de distintas posibilidades de peligro no todo dependiendo del código que se utilice ahora bien los niveles de clasificación del sistema globalmente armonizado que como les mencioné se divide en esos tres contemplan estas posibilidades referentes a peligros físicos que serían explosivos gases aerosoles inflamables gases comburentes a presión peroxidos orgánicos etcétera peligros a la salud si desde toxicidad agúdica sistémica carcinogenicidad etcétera y peligros a medio ambiente que va a considerar dos tipos agudo crónico o también peligros a la capa de ozola si estos son los tres categorías no en los que se divide la clasificación y de ahí tenemos por ejemplo en físicos nos vamos a ir a cuatro posibles categorías que es muy importante hacer notar de estas categorías que como venimos entrenados por ejemplo del rombo íbamos de cero a tres y normalmente el número mayor era el que indicaba mayor peligro aquí es al revés si son siempre cuatro categorías y la categoría cuatro es la que digamos es de menos peligro eso es muy importante esto es digamos que lo que es bastante diferente de cómo nosotros hacemos esta asociación si entonces tenemos cuatro tres dos uno y por ejemplo la cuatro ni siquiera aplica un pictograma y ya la uno pues es la que está indicando obviamente ya líquidos vapores extremadamente inflamables eso es en cuanto a físicos en cuanto peligroso a la salud va a haber cinco nuevamente el número cinco es el menos agresivo el menos peligroso y de ahí vamos al mayor peligro que sería mortal en caso de ingestión y que es uno esto es básicamente lo que si nos puede hacer un poquito o cambia de este cambio y obviamente este pictograma de atención que es el signo de admiración es obviamente eso atención pero no se va a equiparar ya a la calavera con las tibias cruzadas que nos habla pues ya de peligros mayores como la categoría uno y al medio ambiente que como les mencionaba yo nuevamente la cuatro es la más leve sí que hay probabilidades de nocividad pero algo ya muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos ya duraderos no entonces esto dentro de esta clasificación tal vez lo más relevante es eso asociar que el peligro menos grave es el que le corresponde el número más alto no aquí les puse también estas imágenes en donde viene el pictograma la bomba explotando por ejemplo cuáles son las clases de peligros físicos asociados y las categorías insisto esto evidentemente es para que quede explicado y que lo pueden ustedes consultar a la hora de analizar tal vez o hacer un análisis más profundo de una hoja de datos de seguridad no de lo contrario sabiendo que cuatro es el más ligero o menos peligroso sabremos que uno es el más peligroso la llama sobre el círculo que son los productos comburentes los corrosivos no y entonces aquí viene explicado más o menos con estas tablas cómo es que nosotros vamos a estar haciendo este tipo de asociación con respecto a cada uno de los pictogramas insisto les voy a poner a disposición la presentación evidentemente y un archivito para que lo tengan ahí y si les es útil pues que lo puedan utilizar sin ningún problema no aquí viene por ejemplo resumido no nuevamente los nueve pictogramas y pues ya asociados las clases de peligros que se les han este identificado o como se han clasificado ajá no sé si hasta ahorita estemos vayamos bien y obviamente entonces venimos como les mencionaba yo de lo que eran las frases R que eran de riesgo perdón aquí o frases S de seguridad a las nuevas frases que serían las H peligro que serían Hazard Statement y las P que es los consejos de prudencia ajá entonces no se me duerman ya vamos ya vamos ya nos falta menos ya casi acabamos ajá entonces vamos a irnos a los consejos de prudencia sí justamente para los peligros físicos y para la salud que es el otro punto que mencionaba justamente la hoja de seguridad estas frases son frases que describen la medida o medidas recomendadas para minimizar o evitar efectos adversos causados por la exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o eliminación sí se van a identificar con P ajá de prudencia ajá o prevention ajá y nuevamente también son tres números el primer número uno dos tres cuatro cinco como pueden ver uno son serían consejos generales que es uno de prevención corresponde dos respuesta corresponde número tres almacenamiento cuatro y eliminación cinco sí es a lo que se va a referir el primer número que sigue a la letra P mayúscula ya el siguiente código les digo viene dado por justamente las la normatividad no entonces dentro de la etiqueta justamente se nos piden los consejos de prudencia o frases P ajá y aquí pues les pongo distintas frases que se pueden utilizar y que evidentemente insisto se vacían de la hoja de datos de seguridad no nos corresponde hacerlo a nosotros a menos que estemos justamente en un área que se dedique al desarrollo de hojas de datos ¿no? entonces como les dije el primero era de este en términos generales de prevención de intervención o respuesta y obviamente nos da una información muy valiosa porque muchas veces no pues es que evidentemente aunque hemos erradicado el pipeteo con la boca pues de repente uno no sabe y dice uno pues vomita y hay veces que es completamente este contraproducente provocar vómito y demás entonces el que los chicos vacíen sino que nosotros tengamos estas etiquetas y ver rápidamente qué hacer pues obviamente es una información muy valiosa y que nos saca de la urgencia en un momento determinado de manera muy rápida ¿sí? Les estoy también incluyendo justamente cómo evolucionaron nuestros pictogramas anteriores que ya estábamos familiarizados el que es similar es el medio ambiente cómo es que los organizó el sistema globalmente armonizado y su equivalencia también este tipo de pictogramas que usábamos antes que era la figura y la palabra más un número como únicamente queda el pictograma sencillo esto es lo que está buscando el sistema globalmente armonizado o sea buscar pictogramas mucho más gráficos que con solo ver eso haya no haya necesidad de un texto o de o de códigos que en el momento no podamos interpretar ¿no? Ahora bien como les mencionaba hay una guía dentro de la norma oficial mexicana que no es normativa pero que hace referencia a símbolos y letras de equipo de protección personal y que bueno siempre será bueno saberla porque si la considera y aunque no es de cumplimiento obligatorio para nosotros para la formación que damos en la en las facultades en la facultad específicamente pues es de mucha importancia es muy relevante que los chicos puedan también estar familiarizados con este tipo de simbología ¿no? Entonces estos son los símbolos que presenta que justamente es platicarlos con ellos usar careta los guantes aquí ya mascarilla los gobles el overol un zapato bota especial o no comer y demás que si lo considera la norma y que también puede ser que la hoja de datos de seguridad maneje un código ¿sí? Evidentemente cada proveedor cada fabricante maneja códigos distintos la norma lo está contemplando y justamente puede ser también este tipo de códigos en donde se maneja por letras ¿no? Entonces la letra nos indica que son lentes de seguridad la B lentes y guantes y así sucesivamente y pues finalmente la X ¿no? Si hubiera algo en donde hubiera duda porque todavía no hay suficiente información acerca de esta sustancia química peligrosa pues hay que preguntar evidentemente al supervisor o al docente al encargado del laboratorio para poder dar más información acerca de las sustancias químicas peligrosas que se estén manejando entonces para terminar como conclusiones las ventajas que nos brinda el sistema globalmente armonizado es que nos permite unificar la manera de etiquetar y clasificar las sustancias o productos químicos para que a nivel mundial se hable un solo lenguaje para la identificación de sustancias químicas como les dije es objetivos que sea comprensible para todos los usuarios fabricantes trabajadores y consumidores además de que facilita el comercio internacional de productos químicos cuyos riesgos han sido identificados internacionalmente brinda una herramienta para avanzar hacia la protección a la salud y al medio ambiente que ya es urgente genera mayor conciencia de los peligros lo que contribuirá a utilizar los productos químicos de manera más segura en el lugar de trabajo garantiza que los trabajadores o los usuarios docentes alumnos reciban información adecuada sobre sus riesgos prevención y protección de la salud y la seguridad y también disminuye o promueve que haya una disminución de números de accidentes y de enfermedades sí entonces por mi parte es todo muchas gracias por su atención y pues estoy a sus órdenes muy bien pues muchas gracias yasmín esto ha sido sumamente interesante creo que es muy bueno tener la grabación porque vamos a estarla revisando ¿no? de manera puntual y pues solo para decirles que efectivamente vamos a compartir la presentación esta seguramente va a estar ya en la plataforma de nuestro wordpress seminario docentes ahí es en donde ustedes pueden consultarla y también la grabación va a estar disponible en youtube a partir del día de mañana ¿no? entonces lo que viene ahora es empezar con preguntas ¿cuáles son sus preguntas y comentarios para que podamos ver de qué manera nos vamos despejando un comentario que nos hace al principio por ejemplo Jorge Hernández es en cuanto a consejos de prudencia es importante también hacerle escaso el mejor ejemplo fue la explosión en Beirut luego Roberto Griso nos dice ¿qué se ha ganado con esta nueva forma de la información de riesgos en el manejo de sustancias químicas aunque pues también como en las conclusiones nos diste todos esos puntos acerca de cuál es cuál es la ventaja de tenerlos parece que ya ha sido respondida esta pregunta luego felicitaciones qué bonita presentación muchas gracias Ramón nos dice ¿los códigos H y P se pueden consultar en la norma? si vienen en los apéndices A y C de la norma obviamente viene todo todos los códigos en los que nos debemos basar para elaborar sobre todo las hojas de datos de seguridad pero realmente lo ideal es justamente ya irnos a las hojas porque están los códigos si no estamos entrenados en esa parte y no nos dedicamos a esa área obviamente nosotros podríamos dar una codificación errónea aunque evidentemente también es muy bueno justamente discutir con los chicos esto como les digo se puede hacer una dinámica en donde ellos pudieran adjudicar estos códigos y de ahí reflexionar pues si es correcto o si realmente uno puede ya englobar a los otros y justamente es el tipo de trabajo que hacen las personas que se dedican dentro de las empresas dentro de los fabricantes a elaborar las hojas ¿no? pero nosotros podemos justamente consultarlos y en un momento dado justamente en la universidad que somos muy críticos es decir pues no estoy de acuerdo y yo también considero que le corresponderían tales y tales codificaciones y evidentemente anexarlas y precisamente reflexionarlo con los estudiantes ¿no? pues sí en realidad ahora creo que todos te están todas te están felicitando que es muy útil la presentación a mí me gustaría que nos dijeras por ejemplo cuando desarrollas en la clase una hoja con los alumnos esto ¿cuál es el fin? ¿cómo cómo es la dinámica y luego cómo la usan? pues mira lo que yo noto es que obviamente y ya si dan cuenta la norma entró en vigor hace tres años y los chicos siguen apegados a los rombos ¿no? todavía no hay esta actualización para empezar entonces justamente es darles una pequeña introducción muy breve de todo esto de que estos son los resultados principales de que esto cambia ¿no? de que ya estamos perdón mi celular tiene vida propia que esto cambia y que ya estamos obviamente en una nueva forma de señalización y de comunicación de riesgos y que justamente todos los reactivos que van a usar inclusive en mi caso que hacemos síntesis el producto que van a obtener pues va a tener asociada una hoja de datos de seguridad y que es muy muy importante conocerlos obviamente justamente en razón de su seguridad ¿no? entonces hacemos el análisis de cómo es una hoja les pido de hecho que lleven una hoja de datos de seguridad que traten que sea lo más actualizada y de entrada ven que llevan muchas personas hojas que todavía no están justamente apegadas a este sistema que por ley es una obligación si hay multas no es un hecho y que empecemos a desentrañar porque es relevante la información y les doy una propuesta ¿no? de ahí está este tipo de etiqueta pero si no ustedes proponme un tipo de pues de etiqueta ¿no? en donde vacíen la información más relevante que consideres para cuando tú trabajas ¿no? de ahí lo que hacemos es que llevan su propuesta de forma colaborativa y la contrastamos con este tipo de propuestas que están apegadas a la norma no evidentemente si hacen una buena investigación y lectura llevan algo muy apegado de lo contrario pues es empezar justamente a hacer los contrastes de por qué es relevante cada rubro dentro de la etiqueta que ahí haya un trabajo justamente de pues de convencimiento ¿no? de la relevancia de cada punto y que ya ellos o generen su propio formato o que yo no tengo problemas sobre todo cuando doy orgánica ¿no? que van menos familiar pues son los más pequeños ¿no? o de química a los biólogos que no llevan nada pues les doy el formatito ¿no? de ahí ustedes como dicen enchulenlo o háganlo como quieran pero contemplen esto ¿no? y de ahí también ya se hace obligatorio dentro de sus trabajos previos de laboratorio sus previos que de cada reactivo o producto que ellos pudieran generar vaya incluida su etiqueta en donde es una información muy concreta pero que si ya conocen justamente qué no qué información nos proporciona cada rubro pues evidentemente es muy rica porque ya sabemos todo lo que trae atrás cada uno de estos rubros eso es como yo lo trabajo también es importante no sólo el etiquetado ya globalmente armonizado como nos has compartido sino los pictogramas acerca del uso de material de seguridad ¿no? que eso también es importante y eso todavía no está globalmente armonizado exactamente todavía no y digamos que como que es algo muy bueno dentro de obviamente la universidad usar siempre ¿no? y en la facultad es muy rigurosa esta parte de bata y gogles ¿no? por lo menos ¿no? y si no pues no trabajas que pueden pasar las revisiones de la comisión de higiene y seguridad y que es sumamente importante inculcarles estos hábitos ¿no? pero de ahí justamente hacerlo ya más más gráfico y mucho más claro y como dices tú globalizado y ser tal vez más específicos ¿no? que muchas veces por recursos el problema es que no logran tener el google adecuado y un google ya muy seguro pues es evidentemente muy caro ¿no? es oneroso pero por lo menos que sepan para que también le tengan le tengamos ¿no? respeto al trabajo experimental porque yo lo comento mucho con ellos como que llegamos y llegamos a una facultad de alto riesgo pero pues nos sentimos tan en nuestra esencia que olvidamos que debemos de ser muy muy cuidadosos ser muy prudentes y justamente seguir todos los consejos en este caso los que nos hablan más de pues de la prudencia son las frases P pero evidentemente ya estando formados en el área química pues ya los las frases de peligro pues nos dan mucha información del respeto con el que debemos de manejar este nuestros reactivos ¿no? aquí a la hora de que nos estás platicando esto me doy cuenta por ejemplo que tenemos algunos indicadores como la P y que hay que recalcar que todas las las nomenclaturas están en inglés ¿verdad? exactamente estamos hablando de prudencia y peligro que parece que empiezan con P pero una es Hazard empieza con H y la otra de prudencia si está en inglés podemos asumir la palabra en inglés con P ¿no? exactamente que eso luego hay esa pequeña confusión entonces si debemos también eso tenerlo muy muy claro ¿no? muy bien esto también bueno pues algunos comentarios que nos hacen acerca de que es necesario difundir este sistema globalmente armonizado y yo le pido a Wendy andas por allí por favor pásanos la liga del Wordpress que es en donde va a estar alojado nos dice Jorge Juan Hernández pues todo esto no solamente es importante en el laboratorio sino para cuando lleguen a la industria y conozcan el uso de los pictogramas todos estos son oro molido ¿no? para lo que es el riesgo o los peligros en la industria aquí también me gustaría hacer una pregunta ¿qué crees que sea mejor para que los estudiantes internalicen todas estas pues normas en términos de los riesgos y los peligros ¿no? y cómo se hacen visibles y claros y muy rápidos de analizar que uno se los dé o que ellos los traduzcan ¿no? yo prefiero que lo construyan les digo yo sí estoy o sea terminando de pues justo construir una práctica en donde ellos sean los que vayan construyendo todo esto evidentemente lo más impactante es primero para para engancharlos o para detonar esto es que vean videos justamente como hablaban de este problema que hubo de 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 irak o accidentes no justamente en la industria el laboratorio si mencionar si alguno puede ser algo fuerte o demás buscar algo sensato pero que eso empiece a sensibilizarlos de que sí sí suceden los accidentes no son reales y de ahí empezar a darles esta información para que hagan una indagación previa que los lleve a construir como les digo una propuesta de manera colaborativa de posibles etiquetas pero y que eso los lleva a convencerse de que es relevante para su práctica tanto en formación ahorita como profesional que como mencionan a nivel industrial las universidades particulares son muy vigiladas por la Secretaría de Trabajo de que ya estén todos los alumnos deben de estar enterados de este sistema de los pictogramas y llegan consultores a cuestionarlos porque si no se sujeta cualquier lugar de trabajo que utilice este tipo de sustancias es objeto de multas muy cuantiosas entonces todo esto los va entrenando a convencerse y de ahí que sea un hábito no que sea un hábito tener su debatación o su base de datos de hojas de datos de seguridad ve la vigencia puede hacer uno comparativos de hojas de datos de seguridad entre ellos hay hojas todavía muy escuetas hay hojas muy muy bien hechas MERC que manda hojas de datos de seguridad realmente muy buenas muchas omiten las fechas de actualización que como les digo son importantísimas y muchas veces lo ideal es pedirles que hagan la hoja de datos de seguridad de la marca del reactivo que van a usar pero muchas veces es tan escueta que dices bueno compárala con un proveedor mucho más serio que hace estudios y que le dedica realmente mucha investigación precisamente sobre todo a daños a la salud que es luego lo que es tan pendiente ver este impacto a largo plazo y que puedan ellos construir ya su etiqueta con una información robusta y que justamente les resulte útil y que les haga mucho sentido porque les digo en la vida profesional quien se hace cargo de justamente que las industrias estén apegadas a la norma 018 que está fundamentada en el sistema globalmente armonizado estén todos actualizados cumpliéndola y si no pues hacerlos objeto de multas importantes ¿no? Muchas gracias este Yasmín tenemos ahora alguna pregunta algunas este preguntas aquí el Cidel Arroyo nos dice mi duda es si sería obligación del usuario del reactivo generar la hoja de seguridad para un reactivo viejo que no tuviera actualizada su información o buscar la manera de solicitarla al proveedor Sí cualquiera de las dos opciones es buena ¿no? obviamente por eso y bueno eso sí lo sabemos la norma o el sistema globalmente armonizado lo contempla que ven que el etiquetado debe de ser resistente debemos de ser muy cuidadosos de que no por el almacén en el que están por los vapores que se desprenden se deteriore el etiquetado pero de lo contrario si todavía sabemos el tipo de reactivo que tenemos actualizarlo con la información que haya vigente ¿no? porque muchas veces luego hay pruebas que ya ya no ya no están en el mercado y de lo contrario si es un reactivo viejo también es importante la persona responsable deberá considerar si es mejor ya tipificarlo como residuo y darle ya un manejo en ese sentido y mejor deshacerse de él cuando ya no tenemos una información o una seguridad de que el reactivo esté en buenas condiciones que la etiqueta como que no la terminamos de leer bien es mejor ya disponerlo como residuo y darle el tratamiento como tal o evidentemente la UGA que se hace cargo de de toda esta logística pues que se vaya en la colecta que que le toque ¿no? Pues sí qué interesante Yasmín porque aquí tenemos toda un área de oportunidad nosotros este tenemos gran cantidad de reactivos que frecuentemente utilizamos o sea son muy usados por ejemplo en las prácticas de estudiantiles digamos siempre estamos comprando nuevo pero hay algunos reactivos que se van quedando en el almacén y se van quedando al fondo de las lugares en donde se guardan y llega un momento en que ya ni siquiera se sabe bien qué dice la etiqueta ¿no? Sí entonces este hay que irlos actualizando o moviendo de reactivo a residuo Exactamente para evitar justamente prevenir accidentes si ya no se sabe qué es automáticamente debe quedar tipificado como residuo y ya que se le pueda dar el tratamiento correspondiente si todavía sospechamos que pudiera ser y si no como un residuo desconocido pero no almacenar reactivos que de los cuales ya desconocemos inclusive insisto si siguen este preservando sus características ¿no? porque pues sabemos que pues son reactivos ¿no? valga la redundancia o sea que reaccionan sí sí muy bien pues bueno no sé si alguien quiere hacer algún comentario a micrófono abierto ya lo que tenemos es más bien peticiones y siguen las peticiones de que pues nos compartas la información en los documentos que ya nos platicaste que estás diseñando ¿no? y ¿alguien quiere hacer algún comentario? sí yo quiero yo quiero comentar yo soy generación setenta setenta y cuatro de la facultad y obviamente en aquellos entonces ni siquiera tomamos en cuenta los rombos ni nada de seguridad de las sustancias y lo manejábamos como si fuéramos inmortales y aprendíamos a base de batas totalmente agujeradas y dedos quemados con ácido mítico y otras sustancias corrosivas y eso sí lo que puedo decir es que yo aprendí perfectamente a vaciar de un recipiente a otro no importa el tamaño de la boca sin derramar una gota porque uno aprende esa habilidad porque en aquel entonces el único equipo de seguridad que usábamos era la bata no había ni guantes ni había ni calzado especial ni nada y yo sí recuerdo que por lo menos una vez yo fui a parar a la regadera de alta presión bañado en ácido sulfúrico por un compañero que calentó en un tubo de ensaye ácido sulfúrico y me cayó todo en la espalda y ahí voy a parar en la regadera de alta presión y salir empapado a clase pero como anécdota pero sí es muy importante todo esto pues sí vemos cómo debe cómo ha avanzado desde entonces a la fecha la situación el interés y la precaución que tenemos que tener con respecto a la seguridad es pues todo una área de desarrollo específico muy importante ya no será de orgullo tener los agujeros en la bata al revés ahora los estudiantes deberían sentirse orgullosos cuando al final de la carrera su bata original está sin agujeros ¿no? ese sería el cambio de mentalidad que nosotros tendríamos que promover en los estudiantes ahora ¿no? Exacto pues bien yo creo que con respecto a la plática pues te damos las gracias Yasmin es ha sido sumamente ilustrativa y muy importante para pues trabajar en este inicio de semestre que finalmente sigue siendo en línea pero que es muy probable que si nos llega a tocar un semáforo verde en las dos semanas después del primer día de semáforo verde alguno la primera parte de la licenciatura que puede entrar a presencial son los laboratorios ¿no? Entonces todavía tenemos esperanzas en algún momento ¿verdad? Sí muy bien entonces dejo de gracias